¿Lo dices tú o lo digo yo? Lo digo yo. ¿Quiere decirlo yo? Pero se merecen que lo diga yo, que soy el experto. La RX-02 de Sony no es una GoPro. No es una cámara de acción. Tampoco lo era la anterior. Tampoco lo era la anterior. Sony no la vende como tal. O sea que... Dejad de compararla con la GoPro porque no tienen nada que ver. De entrada está cuesta el doble. De entrada, más del doble. Más del doble. Total, que tenemos aquí por fin la RX-02. Este señor lo ha estado probando. Vamos a probarla ahora. Y yo tengo una pregunta. La pregunta del millón. ¿Es la cámara definitiva para youtubers? Como estamos leyendo y por ahí están repitiendo como locos. No me conteste ahora. Conteste después de la careta. ¡Ando después de la careta! Estoy convencido de que un 10% solo ha pillado nuestro chiste. Es que es muy viejuno esto. ¿Después de por qué hacía esto? Pero el... Ah, sí. El hombre es de barba, ¿no? Sí, ese que tenía cara así como de estar enfermo siempre, ¿no? Sí, sí. Bueno, total. RX-02. Yo probé en su momento la RX-02. De hecho, me la llevé en un viaje de estos por Japón y demás con Sony. Y me gustó mucho. Así que la primera pregunta, la pregunta del millón, es ¿qué ha cambiado en esta RX-02? A parte de lo obvio. Bueno, por poner un poco de contexto, la RX-02 ya sabéis, es como uno de los productos más peculiares de Sony y también más desconocidos seguramente. Básicamente se trata de coger su serie RX-100 y quitarle todo lo que tiene alrededor y dejar una especie de caja con un sensor y una óptica fija. Y está muy pensada para usarla, para ponerla en sitios pequeños, para usarla en publicidad y meterla dentro de un coche, para ponerla en... buscando un poco, combinar una cosa muy pequeñita y un cuerpo resistente, porque a esto le puedes dar hostias las que quieras. No me digas esto, que digo enseguida. De hecho, ellos venden muchos accesores para hacer multicámaras, ¿no? Exacto. Se puede con toda la distancia y bueno, eso tiene un cuerpo así duro. Y aquí dentro hay un sensor de una pulgada, el mismo que llevan las RX-100 y por eso te garantiza un poco más de calidad que lo que son las cámaras de acción convencionales que llevan sensores de móviles y tal. Esta, que la presentaron, diría que en marzo, y que lleva así de novedades respecto a la generación anterior, la Sony RX-0. Bueno, si tú miras por ahí las noticias y esas cosas, parece que son muchísimas, porque está llena de pequeñas correcciones, pero esencialmente... El sensor, para empezar, es el mismo. El sensor, para empezar, es el mismo. 20 megapíxeles, una pulgada, y la óptica es la misma también, ¿verdad? Y la óptica es la misma, una óptica 6 de 24 milímetros. ¿F4? F4. Por cierto, ahora que hablamos de la óptica, para que veáis las diferencias entre esto y una cámara de acción, un 24 milímetros equivale a un ángulo de visión de unos 84 grados, y las GoPro hacen 170 grados, o sea, estamos hablando del doble de ángulo de visión. Para que luego digáis que no somos didácticos, ¿eh? 84 grados, pa, pa. Pin, plan. RX-0, GoPro. Novedades principales, la más obvia y evidente, la pantalla abatible. Esto era como una cosa que todo el mundo le reclamaba, porque aunque en principio la RX-0 no estaba orientada para eso, mucha gente la usó para hacerse vlogs y grabarse a sí mismo. Y luego hablaremos de esto. Los con V. Y Sony ha hecho caso y ha puesto una pantalla abatible. La verdad, bastante sorprendente poder meter una pantallita abatible aquí y aquí. La pantalla es muy pequeña. Pero bueno, para verte, ¿no? Para verte, sí, pero bueno, no esperéis tampoco comprobar que aquí las cosas están enfocadas y esas cosas. Y aparte tiene otro temilla, que ya que estoy hablando de la pantalla lo voy a comprobar, cuando llevas un rato grabando se apaga. Bueno, claro, porque la autonomía no es que vaya muy bien. Y por lo visto todo el conjunto no soporta tanta presión de calor. El paso cuando grabas en 4K. Vale. Y el giro ya puestos así. O sea, no acaba de ser muy limpio, ¿eh? Lo sabéis de, joder, Sony, podías haber hecho que girara totalmente, golpea la parte, es verdad, que no te tapa pantalla. Pero ya, 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 no queda ahí. Pero bueno, que bien, que hacía falta pantalla y que para grabaros así va a venir estupendamente. Otra novedad. Ahora esta cámara graba 4K a 24, 25 y 30 fotogramas por segundo internamente en tarjeta. ¿La RX0? No, la RX0 solo grababa a través de la salida HDMI. Y internamente en tarjeta solo grababa en Full HD. Esta graba en formato XAVC-S que son 100 megabytes por segundo de flujo de datos. Para lo cual necesitáis tarjetas muy potentes. Para lo cual exactamente necesitáis micro SDs bastante cañeras porque yo tenía una por casa y la he puesto y la cámara me ha dicho. Eres pobre. Eres pobre. Pero la verdad es que yo, personalmente, suelo optar, o sea, si tengo que escoger entre 4K a 25, 30 fotogramas y Full HD a 50, 60, prefiero Full HD porque luego eso lo coges, lo pones en la camarita lenta y esto como que funciona mucho. Y otra gran novedad también muy demandada en la generación anterior es que la distancia mínima de enfoque se ha reducido de 50 centímetros a 20. Muy importante. Súper importante. De nuevo para lo que estamos diciendo. O sea, digamos que podemos decir que Sony ha diseñado una cámara, diseñó la RX0 para unos usos más profesionales. Igual ha visto de, oye, que la gente la está utilizando para blog, vamos a hacer una segunda versión en la que, sin pasar de esta vía más profesional, bueno, pulimos unos detallitos para hacer eso que la gente que la use como blogger con V, pues que lo tenga un poquito más fácil. Y la última de las novedades, que la han publicitado mucho, pero ojímetro, es el estabilizador, SteadyShot, porque ya sabéis que Sony le llama SteadyShot a todos los estabilizadores, pero no es un estabilizador óptico, es un estabilizador digital como el que usan las GoPro y tal. ¿Y en 4K funciona? Funciona en 4K, pero la verdad es que el estabilizador quizá no hace el efecto que hace la GoPro. También es verdad que es muchísimo más fácil estabilizar un pedazo de angular de 20 milímetros o de 21, que debe ser el que lleva la GoPro, no, de 16 milímetros. Sí, un equivalente, sí, 16 por ahí. Es mucho más difícil que estabilizar un 24. Otra cámara que lleva, que mucha gente se empeña en comparar, que es la Osmo Pocket, la del gimbal, también tiene un 24 milímetros. Esa sí que estabiliza, claro. Esa sí que estabiliza, pero porque tiene un gimbal. Quiero decir que tampoco es tan fácil estabilizar. Bueno, en todo caso lleva un estabilizador que algo mejora. Y eso se prende a hacer las novedades, así mayormente. ¿Batería mejorador? La batería más bien poco. Estamos hablando de grabando en 4K 35 minutitos. Es que es muy pequeñita. Pero lo bueno, por cierto, es que le puedes conectar una batería externa y según está cargando creo que puedes grabar. Estoy casi seguro, en la RX0 creo que se podía hacer y me suena que en esta se podía trabajar también, con lo cual, bueno, pues le metíos ahí una petaquilla de batería y podías tirar un poquito más. Sí, en cuanto a opciones de grabación, lo que decíamos, o sea, el 4K a 25-30, Full HD sí que a 20-50, ahí a 25-50 y 60 y también podemos grabar en cámara lenta hasta 120 fotogramas por segundo con una calidad en Full HD bastante sorprendente. Luego podemos subir un poco más, hasta 240, pero ya se empieza a resentir un poco y hay una tercera posibilidad que son 960 fotogramas por segundo. Eso es lo típico de una gota de agua, ¿no? Sí, que en realidad lo que hace es recortar el sensor por todos lados y luego lo amplía y sale todo más distorsionado que todo. Pero a 120, calidad de imagen, fetén. Bueno, y reincidiendo en el tema de que no es comparable con una GoPro o con una DJI, DJI Osmo Pocket, esta cámara no es especialmente fácil de usar, para empezar. ¿Por qué? Porque cuando entras en los menús lo que tienes es... Sí, si haces eso seguramente no está enfocado ahí ya, pero... Vale, vale. O sea, una lupa, ¿eh, amigos? Sí, sí. Tiene el mismo menú que podría tener una RX100 y muy similar al que podría tener una Sony Alpha 7. Es decir, 100.000 millones de opciones. Hombre, ¿qué tiene eso de bueno? Que aquí hay prestaciones profesionales. Es decir, puedes hacer... Sí, sí, es el menú tal cual, ¿eh? Configurar de todo en la cámara. Entre otras cosas, puedes escoger curva S-Log, S-Log 2, la 3 no la tiene, tiene S-Log 2, tiene perfiles de imagen, puedes toquetear todo eso, lo que quieras, puedes toquetear el comportamiento del autofoco, que ahora hablaremos de eso también. La pantalla no es táctil, por cierto. La pantalla no es táctil. Es tan pequeñita que tampoco sería útil. Pero tiene botoncitos, como veis. No, bueno, a mí el manejo tampoco me parece... Hombre, si quieres cambiar algo rápido... Sí, no, no es muy rápido. O sea, tienes un botón que puedes programar de función, de acceso rápido, pero por lo demás, vamos... Pues en eso no se parece a una cámara de acción. O sea, no es una cámara tan casual. Realmente es una cámara pensada un poco para entornos profesionales, donde puedas, quiero decir, puedes igualar la colorimetría de una cámara de Sony profesional para jugar con varias cámaras. Lo que decíamos, o sea, puedes manejar a distancia, puedes toquetear... Esta cámara, ¿sabéis la foto esta del Everest, no? De la cola subiendo el Everest con tus guantes y demás intentando... Intentando cambiar algo aquí, sería estupendo, ¿eh? Tiene una cosa buenísima, que es que se maneja... O sea, es rapidísima. La cámara realmente se enciende y empieza a grabar en cero coma. ¿Pero la entiendes? Era estropeado. No, no, era por si acaso de pulsar aquí. Bueno, todo esto, por cierto, supongo que puedes controlarlo desde el móvil, ¿no? Es muy ágil, sí, sí. La puedes conectar y controlarla con la aplicación con la Sony Edge Mobile, que ya sabéis que la renovaron hace poco. Que falta hacía, también. Exacto. Más cosas que indican que estamos ante una cámara un poco profesional. A través de la salida HDMI tenemos grabación en 4K, 4, 2, 2, 10 bits para grabadores externos. Otra muestra de que estamos ante otra cámara. ¿Y cuál es la otra gran diferencia con cámaras de acción del mercado o con cámaras similares de este tamaño? Pues que aquí dentro hay un sensor de una pulgada y realmente la calidad de imagen es fantástica, la verdad. Yo creo que para mí rinde súper bien. Y no solo en vídeo, también en fotografía, porque en fotografía decimos que es igual que una RX100. O sea, también las mismas opciones, puedes disparar en RAW y todo el rollo. Y la verdad es que da muy buena calidad de imagen, tanto de colores como rango dinámico. Puedes grabar muy tranquilamente al 1600 ISO. Sí, ya sabéis que en las cámaras de acción muchas veces cuando la luz baja tenemos el problemilla de, ah, el ruido sube, todo aquí acaba empastado. Bueno, pues en esta. Y en general, muchas veces, esto lo mejora un pelín, hace un tratamiento diferente. Por ejemplo, la Pocket, que ya lo comentamos en su momento, cuando la comparamos con la GoPro, que tenía un rollo así un poco más orgánico. Te gusta, sé que te gusta esa palabra. Esta también lo tiene, comparada con la GoPro, que todo está... ¿Cómo se llama esta luz? Luz de Tally. ¿Tiene luz de Tally? Sí. ¿Eh? Esto sí, grabamos, por lo menos ahí un poco. Parece una tontería lo de la luz. Bueno, en este caso importa un poco menos porque tienes la pantalla, pero cuando en la anterior, no sé si tenía la luz, pero es claro, si no te estás viendo, siempre te queda la duda de, oye, ¿me está grabando o no me está grabando? Por cierto, el micrófono, que no es muy allá, porque no deja de ser un micrófono. Son estos dos. Sí, que está aquí metido. La calidad de imagen no está mal, ¿eh? De sonido. De sonido, perdón. Sí, sí, sí. De hecho, el... Me da bastante el pego. Estoy muy pesado hablando del vídeo aquel del RX0, pero fue una de las cosas... Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Y ahora estáis oyendo el sonido que hemos grabado con la RX0. Espero que esté todo enfocado, porque ahora entraremos en el tema del enfoque, os explicaré una cosa del enfoque, que lo vais a flipar. Está calentito, calentito esto, ¿eh? La cámara se calienta, pero si te fijas, este punto rugoso que tiene, es precisamente... Es un disipador. Sí, es un cuerpo pensado para disipar el calor y, o sea, realmente de construcción, o sea, le pega 800.000 vueltas a... Sí, si vais a Leberes, mirad, lo lleváis así en la mánica y la podéis calientar manos, ¿no? Por cierto, para... Sé que a algunos os interesan mucho estos intringulis. Las imágenes que habéis visto están grabadas en Full HD a 50p y con el perfil de color Cine2. Que, bueno, viene a ser una cosa que te aplana un pelín la imagen, pero no es tan complejo como el SLO que te sube el ISO y que tienes que andar por ahí trasteando mucho y sobreexponiendo y tal. Y son imágenes del oriente asturiano, ¿no? Del occidente. Del occidente, perdón. Por favor, por favor. Haz un poco patia ahí, haz un poco de... Agua, agua, sí, sí, estoy... Turismo a Asturias. Queremos ir a grabar Asturias, pero ya. Y a comer potaje. Más cosas o puedes empezar con la diversión. Vale, puedes empezar con la diversión. La cámara de blogging. Oh, blogging con V, oh. O sea, Sony se ha dedicado a dejarle esta cámara a todos los blogueros de... A One The Wall. Y por qué es una cámara... A priori, ¿por qué es una buena cámara para blogging? Una, es pequeño. Dos, tiene entrada de micro. Tres, tiene pantalla abatible. Te puedes ver mientras te grabas. Total, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo he sacado aquí accesorios. Estos se venden por separado, pero es bastante interesante si la vais a usar en plan... A ver si lo hago bien. Sí, ¿no? Esto va aquí. No. Sí, sí, sí. Ahí la cámara. Ahí la cámara. Efectivamente. Ah, vale, sí. Vale, sí la vais a usar en plan blogging porque yo lo que... Vamos a... Ahora vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir de paseo. Esto es el... Yo le llamo el palito. No sé cómo llamará esto. Es como un control remoto palito... Sí, esto es de Sony, ¿eh? O sea, es una... No es exclusivo para esta cámara. Sirve para las RX100 también. Exacto. Vale, entonces con esto le conectamos a la conexión HDMI, ¿verdad? Sí. Y te permite conectar el... O sea, encender, parar y a empezar y parar de grabar. Te permite ir al menú también, diría. Uh-huh. Y... Ah, no, te permite hacer fotos, te permite grabar vídeo y en caso de tener zoom, te permite controlar el zoom motorizado. Ahí lo tenéis. También sirve para la serie X0 y tal. Vale, entonces... Y aparte le hemos metido aquí un micro. Tiene una conexión de micro. Por cierto, cuando... Obviamente cuando el micro está conectado hay que abrir aquí una compuerta, con lo cual no la tires al agua. Y control es barro. O sea, fijaros cómo queda. A ver, estáis diciendo, joder, es un poco armatoste, ¿no? Todo ello. No, hombre, pero no para nada. Pero esto es comodísimo. O sea, yo a veces que me voy... En algún viaje que voy yo solo grabando, o sea, esto ahora mismo mataría por tenerlo. Que aparte, por cierto, el palito también es tipo de... Que si le ponéis todo no es que sea demasiado estable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Álvaro, te me pongo una cosa. Vamos a comprobar si esta realmente es la cámara de blogging de youtuber definitiva. Y vamos a contar a estos muchachos cómo es la vida, una mañana normal en Fotolari. Una mañana, bueno, ya es... Entrada la mañana. ¿Empiezo a grabar ya con esto? Bueno, sí. ¿Está todo configurado y tal? Sí, sí, pero ya la cogemos y nos la lleva. ¿Y tú ya vas contando lo del enfoque y tal? Sí. Vale, pues ya estoy grabando. En teoría, el audio está entrando de este micrófono. Que es uno más pequeñito que tenemos por ahí. Sí, que por cierto, no hemos mirado... Hay aquí unos boometers, no hemos mirado si pica o no pica. Lo comprobaremos antes de irnos. Vale. Y nada, nos vamos a tomar un cafetito. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Empezamos a... Estaba mirando esa cámara, ya no sé dónde mirar. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Grabamos y a esta hora, nos bajamos aquí al bar donde ya nos conocen, a hacer el cafetillo. Así que hacemos primero un paseo por el estudio, que ya lo han visto, pero bueno, así también grabamos en interior. Porque Álvaro estaba un poco preocupado y dice, joder, son las once y pico de la mañana, solazo, calor. Entonces vamos a tener que grabar fuera este modo automático. Ya estáis viendo que el 24 milímetros, para grabarse a uno mismo, para grabarse a dos, ojo, que ya rascamos un poco. Entonces, lo que decía, y bueno, ya les contras el tema del enfoque también, ¿no? Sí, pero igual cortamos y cogemos las cosas de llevarnos y las cosas... Mira, 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 mira qué contraluz. ¿Te gusta el contraluz? Vale. Ahora sí, ya tenemos las cosas, ya no podemos ir a tomar café. Y Álvaro, mientras tanto, mientras vamos hablando... Sí, te explico, te voy a responder a la pregunta que me has hecho el príncipe de todos. ¿Es la cámara definitiva para vlogging? O para youtubing. O para youtubing, o sea, vlogging con V. ¿Tenemos entrada para micro? Sí. Sí. Tenemos monitor abatible para vernos. ¿Puedes bajar escaleras mirando la pantalla? Podemos bajar escaleras mirando la pantalla, sí. Tiene buena calidad de imagen, estupendo, sí, es perfecta, sí. Tiene todo lo necesario a priori para esto. Pero, ojo, porque hay una cosa que hemos descubierto que no nos ha gustado. Ya hace unos meses de... Y en realidad no es ninguna sorpresa, o sea, realmente la RX0 ya era así. No, el problema yo creo que muchas veces la gente, bueno, Sony lanzó un mensaje, la gente lo compra en plan a lo loco, que tal, sí, 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 son hiperventilados de la cámara de turno, ¿no? Y entonces dice, joder, sí, la cámara está muy bien, pero hay ciertas cosas que matizar. Pero hay ciertas cosas que matizar. Como por ejemplo. La cámara no tiene autoenfoque continuo. Chán, 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 chán. Ya han visto que lo has clicado, y yo, no sé, me he quedado muy loco. ¿Qué significa eso? Significa que la cámara enfoca cuando empiezas a grabar en un punto. o sea tiene todos los puntos de enfoque que quieras tiene detección de cara tiene detección de ojo pero ella fija el foco en autofoco simple a fs y luego el foco se queda ahí es decir lo cual es un si acerco aquí la mano que es muy típico imaginaos estamos en una presentación de una cámara yo los vídeos que me ha dado pues acerco la cámara dando por hecho la cámara lo que está presentando que lo va a enfocar pero si no pasa ya de hecho está enfocando mi mano no verdad no depende el rollo es que la cámara enfoca entre la distancia de enfoque el área de enfoque que tiene es entre 20 centímetros pero infinito y infinito vale es con ese área con el que juegas cuando enfocas cuando hace simple o cuando enfocas en manual que tú puedes mover el punto pero no pero una vez que está grabando no hay un cambio pero una vez que está grabando no cambia el foco vale entonces tienes varias opciones esto ponerte en manual en modo manual y poner aquí el picking focus y tú decidir dónde está el punto de enfoque y tal fijar el foco antes de empezar a grabar o luego tienes otras opciones que es lo que le llaman el el pf que ese enfoque predefinido o una cosa así que es que enfoca entre un metro infinito y luego está el near pf mode o algo así que enfoca entre 50 centímetros y un metro y que lo tenemos ahora nosotros ahora lo tenemos en el fs ha empezado a grabar con lo mismo ha detectado la cama la cara pero eso eso funciona y funciona muy bien como en principio no estoy variando mucho la distancia pues a ver es una pulgada tampoco tenemos aquí una profundidad de campo enana entonces en principio estamos caminando y no cambiamos mucho la distancia pues no va a pasar nada por cierto la pantalla se ha apagado que decías antes y con lo cual es un poco ocultada porque vamos a deducir que estamos saliendo pero no estamos viendo ahora mismo nos sentamos aquí aquí es donde venimos a tomar café normalmente si hay algún fan loco aquí nos pueden contar muchas mañanas entonces visto lo del enfoque aquí ves se puede ver bastante clarísimo bueno aparte de que aquí estaría superando la distancia de enfoque pero bueno en el fondo no es tan grave porque un sensor de una pulgada tampoco tiene tan poca profundidad de campo como para generalmente pues tú tiras el plano enfocas a infinito o eso vas caminando con la lo que pasa que nos sirve para hacer este juego que hacen muchos youtubers muchos bloggers que después te estoy enseñando la cámara te la pongo aquí delante del objetivo y se enfoca y luego la quito y se enfoca mi carro otra vez eso no no funcionaría y tema estabilizador que también han publicitado mucho pero es un estabilizador como decíamos al principio digital y no da ni para atrás tan buen resultado como el de la gopro ni obviamente tanto resultado como el de la osmo pocket que es un gimbal y tal sony aparte tiene una nueva aplicación para teléfonos que se llama que se llama sony edit o una cosa así que te permite pasar las los vídeos al teléfono pues puedes recortar en plan con formato stories y formato cuadrado y tal y cual entonces tienes unas cuantas usando el 4k con el observante de píxeles del 4k pues tienes unas cuantas historias como por ejemplo pues si recortas en cuadrado para instagram pues puedes hacer un tracking de tu cara para que automáticamente vaya recortando por el encuadre buscando siempre tu cara y otra de las cosas que puedes hacer es estabilizar un poco más pero yo he hecho algunas pruebas y la verdad es que no deja de ser un preset de estabilizar o sea una estabilización hecha por software como la que haces con premiere que a veces lo que pasa es que esto es más sencillo claro si esto es más sencillo porque es apretar un botón pero que bueno si también sueltas en premiere yo no sabría hacer esto o necesitaría que alguien me lo explicara y un tiempo y con esto si es un botoncillo pues para alguna gente puede ser útil pero teniendo en cuenta eso que es un estabilizador de aquella manera y eso a veces pues sale bien o sea sale más o menos decente y a veces queda muy raro porque te hace el efecto ese porque claro el estabilizador lo que hace es coger el plano básicamente y moverlo así para compensar y a veces genera un efecto así como si el fondo se mueve mucho hay mucha diferencia entre el fondo o traducido al lenguaje youtuber porque estamos haciendo un blog youtuber intentó estabilizar salió mal este tema lo que cuente su mañana que ha hecho hoy sabes río blog por cierto es vídeo casi casi en directo nos están preguntando porque acabo de poner en stories que estamos probando esto que por ti comparado con la dji de dji osmo action cam la dji osmo action cam es exactamente igual que una gopro pero con una pantallita delante por cierto una cosa no sé si ahora estáis notando a lo mejor que se vea así un poco extraño porque seguramente esto está obturando a toda la leche porque como estamos aquí a penoso lazo y esto tiene un f4 fijo ss4 fijo sí amigo que nos lleva esto que si queremos aprovechar un poco el de una pulgada y tener un poco de desenfoque en el fondo y tal y cual pues hay que comprar aquí un filtro en dd si sony tiene un accesorio que sirve para amigos para comprar aquí un filtro en ds o eso al atardecer conclusión estamos hablando de una cámara de 800 euros más el palito que este que le hemos puesto para sujetar el micro mental 120 euros más más que le pongas un filtro en dd tal o sea un pastón y a cambio de ese pastón que tienes pues una cámara perfecta por ejemplo si eres un blogger de viajes que te metes ahí que haces rafting y mojas la cámara y además quieres una calidad de imagen esta cámara te lo da es resistente como una gopro pero encima tiene mucha mejor calidad de imagen sí pero en este caso recordar que para con la conexión de micro abrimos las tapas con lo cual deja de ser resistente eso también es verdad o sea que yo no la plantearía mucho como en plan de rafting y estas cosas y luego quitar el micro para tirarte por ahí por un río o lo que sea para qué más eres un profesional de la imagen grabas deportes por ejemplo pues podrías tener tu cámara sony normal como cámara principal y esto como cámara b pues está por ahí controlada distancia metida encima una portería por ejemplo pues para grabar para encontrar ángulos raros o yo que sé o si tienes haces vídeos de cocina pues es una cámara que es muy fácil ponerla encima de una mesa y calidad de imagen estupenda moviendo opciones de grabación todo profesional para si lo que eres quieres una cámara así casual y tal y hay cosas más económicas más 800 euros es pasta y no deja de ser una cámara que es lo que es o sea es limitada en opciones que tenemos código sabes de entrada o sea que básicamente ese sería el tema ahora así como conclusión general chico te está sembrando más que yo la conclusión la verdad es que es una cámara muy interesante tiene muy buena calidad y es fascinante que hayan metido ese sensor tan interesante y todas estas opciones de grabación en una cosita tan minúscula y con esto estaba el blog con v no sí y éste es el día a día en la vida de sota la vi súper emocionante hasta pronto amigos